Hola gente de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este vídeo y en este caso vamos con un vídeo de gallina hoy en este vídeo os vengo a mostrar mi día a día como granjero de avícola así que nada, vamos al lío lo primero que hago nada más despertarme, aparte de desayunar un poco vengo aquí y lo primero que hago es echarle la comida a la gallina que yo bueno en este caso le he hecho este piezo de aquí, que es la tinilla para gallinas ponedoras, vale yo tengo aquí una báscula aquí, que con esta báscula os la recomiendo si queréis tanto para la hora de pesar el huevo como para la comida yo como la comida, sé ya la cantidad exacta que tengo que echarle cojo cuatro cubiletes y medio y arreglado, de hecho tanto por la mañana a eso de las nueve y media como ahora por ejemplo a las seis de la tarde, vale entonces pues como es la segunda ración del día vamos a echarle de comer a echarle de comer a la gallina cuatro cuatro y medio, vale ahora cosa muy importante que vamos a hacer os la vamos a mostrar que más de uno os vais a preguntar por qué hago eso así que bueno, vamos a lo siguiente bueno mi gente, lo segundo esto echarle agua a la comida vale y a remover y vosotros diréis oye Raúl por qué haces esto pues es muy sencillo esto lo hago ahora ya solo se lo estoy haciendo en la segunda ración vale para que la gallina por la noche cuanto más cantidad de agua le eche para que esté bien hidratada la gallina con va a salir el huevo mucho más grande que no me creéis probarlo probarlo porque tampoco a mí me lo han dicho oye Raúl ha hecho la gallina que se hidrate bien por la noche o sea por la noche antes de irse a dormir verá el día siguiente los huevos esto y lo otro y la verdad que funciona pero muy muy bien y lo segundo de por qué también el el echarle agua a la comida pues para que a la gallina le entre como como decirlo más como tiene que estar cada dos por tres yendo a a beber agua esto lo ingieren mucho mucho mejor y mucho más rápido con lo cual por así decirlo el estómago cada vez le vais pidiendo más comida entonces sobre todo para cuando empezáis con la gallina es que que bueno echarle gallinas y tal obviamente los primeros días no se va a comer la cantidad exacta que le echéis de comida entonces por esto es el echarle el agua que viene muy 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 bien para que ellas vayan cogiendo bueno que tienen que comer y lo que os digo del estómago que cada vez le vais pidiendo más comida entonces el echarle el agua es para eso vale para que cada vez vayan comiendo más y llegamos al al porcentaje de de alimento por gallina que yo en este caso ya llegamos por fin ayer y nada ya ahora solo me toca echarle ahora en ahora mismo en la tarde que es hasta mañana le he echado lo que es la comida sin echarle el agua y ahora hasta tarde si para que para huevos entonces entonces voy a acabar de remover esto gente y y lo vamos en el gallinero que pasta bonita como saben que soy el que le echa la comida se me ponen todas encima entonces como que yo no le he dicho bueno vamos a echarle la primera ración como veis como veis venid 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 por aquí ahora os explicaré gente por que por que le pongo compartimentos osea de comedero repartidos vale por todos los gallineros a ver por aquí a ver por aquí vale vale vamos por afuera y nada mi gente lo de poner los comederos repartidos es básicamente para que puedan comer todas las gallinas vale que no se quede ninguna sin sin comer porque las gallinas son muy territoriales entonces cuando ven a otra gallina de bueno que no suele comer ese comedero le suelen le suelen picar entonces esa gallina ya no come vale entonces por eso lo de repartirlo los comederos en diferentes pues eso en diferentes partes del gallinero vale yo aconsejo que por comederos 15 gallinas vale 15 gallinas el agua que vamos a cambiársela ahora mismo eh con dos más que suficiente porque son por osea por bebedero de agua el mío en mi caso uno de 15 litros y otro de de 10 litros vale son entre 50 y 70 gallinas vale por por bebedero ya os digo tiene que ser grande no le vaya a poner un bebedero de 5 litros a 50 gallinas me entendéis no entonces pues eso así que bueno ahora vamos vamos a echarle el agua yo os voy a decir que le he hecho yo prácticamente todos los días en el agua vale un pequeño inciso porque a la vez que me traigo eh para echar el agua eh también recojo aprovecho y recojo los huevos vale así que mirad por aquí bueno en este caso ahí tengo ahora mismo tengo un cartón entero de huevos que esta mañana bueno he llenado eso bueno eso es de de ayer y hoy vale más estos huevecillos que hay por aquí que hoy en total he recogido son son si 15 15 pero han roto un entonces bueno a ver eh sinceramente para la semana en la que estamos que estamos en la semana 20 22 va cerrándola era para que hubiera ya un poquito más de de huevo la verdad pero oye ya está poco a poco la semana pasada cerramos la semana con con bueno cerré la semana el domingo eh con 8 huevos así que bueno hoy estamos a hoy es jueves y ya van poniendo 15 o sea que bueno vamos vamos escalando así que nada quería deciros esto que también lo hago en el día recoger huevos bueno ahora lo que hacemos es limpiar un poquito bien el cubo vale para que no tenga o sea donde vaya luego las gallinas se suben y bueno cogen tierra y tal y luego se queda se queda todo ahí vale entonces pues es conveniente que aparte de cambiar el agua limpies un poquito el cubo vale y bueno gente una de las cosas que le echo en el agua es esto es limón y casi todos los días vale es raro que no le echen si no le echo en la mañana limón le echo le echo en la tarde porque le echo bueno son unas gotitas unas gotitas vale unas gotitas y una gotita porque limón como al ser ácido si el agua lleva lleva bacteria al echar las gotitas de limón en el agua mata la bacteria vale o sea prevenimos de que tenga algo malo el agua vale a cualquier bacteria así que por eso le echo le echo ácido y bueno gente ahora mismo ya lo único que quedaría por la noche encenderle la luz que bueno hasta día de hoy se la he estado poniendo durante más o menos 45 minutos y una hora vale porque para que las gallinas sigan sigan digeriendo sigan comiendo sigan comiendo para venimos hablando de lo mismo para que cojan comida bastante en el estómago y se la haga más grande y tengan más ganas de comer vale hasta llegar al punto que queremos nosotros entonces yo como en mi caso ya ha llegado ya no es necesario por la noche eh darle luz porque como durante el día se lo van a comer los los kilos bueno el alimento requerido que en este caso estoy echándole 113 gramos por gallina entonces no sería necesario encender lo que es el la luz porque ya sería un gasto calórico en la gallina porque la gallina ya lo que es nunca es descansar digo porque comer no van a comer más de momento entonces pues esto básicamente sería un poco todo ya luego también le limpio una vez a la semana estamos a jueves pues dentro de dos días me tocaría limpieza que si queréis os puedo hacer también un vídeo de como como hago como realizo la la limpieza en mi en mi gallinero de de limpiarlo desinfectarlo todo en fin sería un vídeo también bastante interesante así que nada gente os he dado por aquí unos cuantos conseillos y y nada este sería mi día a día con como granjero eh ya está ya luego reeditaría las tareas de de ahora ya empezar a vender huevos que que bueno ya he vendido mis primeras cinco cenas y bueno vamos subiendo poco a poco la verdad eh sí que es verdad que nosotros tenemos más por mi parte como son gallinas camperas puedo adquirir un poquillo más de beneficio a la de de pero os he dicho poco a poco están poniendo ya todo a huevos y y si Dios quiere pues nada enseguida están en el pico de producción espero así que nada gente pues nada más que deciros espero que os haya gustado mucho el vídeo y nada ya nos veremos en una próxima con más y mejor os mando un saludo un saludo